Árbitro, no puede estar adentro de la cancha wey ¡Vamos, portero! ¡Lo va a perder Pabela, maldito Pabela! ¡Bárbaro, mamón! ¡Bárbaro, mamón! ¡Bárbaro! ¡Bárbaro, no se vale! ¡No la vio el portero! ¡No, Pejevichu! ¡No sirve, Pejevichu! ¡Lo vayamos! ¡Acuárdale, machi, mirá! ¡Bárbaro, Pejevichu! ¡Tiene gente buscada! ¡Bárbaro, loco! ¡Bárbaro, bueno! ¡Bárbaro, bueno, bueno! ¡Está bien, está bien! ¡Eso! ¡Arco, arco! ¡Esa loquita, arco! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Ah, no, papá! ¡Ya, morgacito huevo! ¡Lo va a entender, papá! ¡Le falta el queso! ¡Bárbaro! 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 ¡Vaya! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Está bien, barquero! ¡Se contó el queso! ¡No tiene queso! ¡Está bien, barquero! ¡Oh! ¡Vamos! La borra no viene nomás que para gritar porque le apoyan a la gente. ¿Esto es que está borracho o qué? ¿Lo veo como borrachillo? ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Ya te voy a pasar a hacer este al cual porque creo que está borracho! ¡Ya vas a ver! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, árbitro! ¡Onto el de María, ese! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, aquí tenemos un canasta! ¡Mira, mira! ¡Mira, digo que para qué no tenga eso yo! ¡Mami, agua también ya te voy a mandar a hacer este de al cual, cabrón! ¡Ay, se me lo pasa, Miguel! ¡Miguel de agua, pasa el güey! ¡Vamos, pa allá! ¡Arco, ese es tuyo, arco! ¡Arquero, ese es tuyo! ¿Qué dice que es la derecha? ¡Qué dice que es la derecha, viejo! ¡Suscríbete al canal! Esa es buena Arco, ese es tuyo Arco Arco, ese es tuyo Arco Míralo, ya lo perdió Ya lo perdió, míralo Míralo, míralo, ya lo perdió Ya lo perdió el vato El mejor gol, cabrón Buena, buena Arco, buena Arco No lo perdió el vato No lo perdió el vato Arco, arco, ese es tuyo Arco Buena, buena, buena Es el gol del Gane No quiero una cerveza para cruda Muchachos, no quiero una cerveza para cruda ¿Alguien, pero me quiere una cerveza para cruda? Ay, qué bonito ¿Qué pasa? ¿Cómo es ese? ¿V tribe? No lo perdió el nivel Gracias por ver el video.